Mi china, este son Cuando tú encuentras el ritmo, enseguida aprenderás Que tu cuerpo se vea como sol y la cha-cha-cha Mi china, este son Vení bailando y verás Que gozarás Hasta por la otra ¿Hasta cuándo? Todo el mundo está gozando hasta la marca Venga, aguanta, aguanta Todo el mundo está gozando hasta la marca Cuando vamos a estar bailando hasta la marca Hasta cuando vamos a estar cantando hasta la marca ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Venga, aguanta, 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 agu Vamos a estar bailando Hasta la marca Hasta todos vamos a estar aquí Hasta la marca Uno, dos, tres